Soy Irving Moscoso, soy baterista de la banda Whisper of Death. Tuve la grava de participar como miembro de sesión del proyecto Didyma, grabando las baterías del tema Alpha Wapes. La percepción que tengo de Didyma en general es que es un proyecto bastante bien logrado, bastante bien pensado, musicalmente hablando. Yo tuve que acoplarme a ellos, yo vengo de tocar metal. Tuve que adaptarme también al proyecto, pero siempre manteniendo lo que es mi base, el metal. Por eso en el tema Alpha Wapes quizás en la batería hay algunos arreglos de doble pedal, de platillos, quizás redobles un poco más rápidos. Bueno, ese es mi aporte a los proyectos.